La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, puntualizó que el programa de estancias infantiles no desaparece y se revisará el censo de los menores que utilizan este servicio para entregar el apoyo de los niños. En conferencia de prensa, la funcionaria federal comentó, de forma general, que el programa de estancias infantiles no desaparece, lo que hay son algunos cambios, y a los padres o tutores se les otorgarán 800 pesos mensuales, con entregas bimensuales. Renuncia directora de estancias infantiles agregó que lo que se hará es la verificación de que estas niñas y niños, de acuerdo con las reglas de operación, si tengan existencia y que si se ocupe este recurso para el cuidado de ellas y ellos por su parte. La subsecretaria de la dependencia, Ariadna Montiel, detalló que, ahora este programa se va a llamar programa... de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadores, apuntó que este programa, a la fecha, tiene... un padrón de casi 330.000 niños y añadió que el Estado de México, es el número uno por cantidad... de estancias, es decir, de 9.582, 1.184 estaban en esa entidad. Además de que, este programa no... tenía en lo absoluto una focalización para combatir el rezago educativo, la inclusión educativa, este programa, hasta ahora, no tenía... Focalización para combatir la pobreza. Sociedad. Evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, deberían estar cerradas, las afiliaciones no se priorizaron en las localidades. De mayor rezago social, finalmente, informó que se identificó una red de prestanombres, en las estancias solamente podía haber una responsable. No podía una responsable tener dos estancias y esto no sucedía, se empezó a hacer una red de prestanombres a... través de las asistentes educativas que las daban de alta como responsables de estos centros. ¡Suscríbete al canal!